listo cerramos el draft del equipo de beat boom con una wind ranger e inmediatamente la vi responde como su porco en el abadón para jugar súper súper 6 es normal uno era más fuerte nos explicamos ven termina negándose en la parte superior en los neutrales así que como first block como tal aún no lo ve veamos en la parte inferior wind ranger con una primera rotación solto se termina conectando la es a punto de perder la vida regenera un poco el rango de la torre pero el first block le pertenece a lar beng también termina cayendo el equipo de la vez supone para aquí de su favor aunque las ha quedado rezagado y no van bien para el remate ojo el stone form lo termina agarrando lar la garra posición wind rangers da la vuelta no mantiene que quemar el resto de maná para escapar porque hay un tercer tp hacia la parte inferior a swing strong regenera pero el shackle shot lo mantiene a ray en rango de la torre el familiar lo termina matando 2 a 2 el marcador y está ese equipo era si me acuerdo de eso salto taxa que en aprietos el de que llega a dragón y con esto otro que mantener el juego parejo le favorece a nadie por lo antes mencionado la sac va a perder un familiar mientras tanto la medusa se lo que le da la gana en la jungla le damos un poquito de libertad a mars al menos es que logra tener una taja lo suficientemente rápido un vez debe ser capaz de presionar un poco más en el mapa acaba de llevar el abadón hacia top aunque está a uno a una chispa de experiencia de tener el bordeaux time alguien muera está ya lo tiene se da la vuelta se bloquea el bordeaux time tres cargas de veneno termina explotando de money first pero no es el daño suficiente para poder controlar solo y llega al asia la parte superior force mayor intenta refugiarse en sombra para escapar cargas de veneno no te llega gas review colocamos disrupción sólo aguanta tiene el escudo en siete segundos mientras tanto el dragón queda bloqueado contra ilusiones del mismo son 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 llega hacia top taxa la parece aguanta el brasil por si acaso es necesario y con la lanza el empalar es buen pico encima del caballero dragón jugna termina cayendo pero necesitamos un poco más de dominio el mapa al menos la torre en top ya ha caído pero beat y un comienza de a pocos acumular el par necesario para volverse un problema está tope de netball en la partida parece la medusa va a tumbar la torre en la parte inferior y el equipo de beat boom no hay mucha intención en defender lo que se han metido en smog y van a intentar de manera furtiva pero no sean muy probablemente nadie sabe que esto está sucediendo pero deciden seguir jugando con su win condition en vez de tomar peleas que el enemigo te quiere cortar así que vale totalmente la pena si ahora son los que se ven forzados bomber a hacer este tipo de plays y que sean efectivas storm termina cayendo un poquito rezagado pero mientras la duda siga farmeando puede ser el mismo destino de la primera partida mantenemos la arena levantamos también el lugar del word llega al arma tiene presión buen venganza de foco para el da igual pues me intentaba drenar algo de vida pero son dos bajas en el equipo de navi a ver si con esto presionamos un poquito más profundo la misma lógica se aplica a todos los deportes vamos a ver el smog de 5 de nadie por primera vez quieren forzar una pelea creo que la medusa ya tiene ojo de escadis y se meten a territorio del enemigo no son conscientes de que bombé destaca ocupando su triángulo hay una escala en la parte inferior acaban de revelar como mínimo a force mayor la de está presionando el storm encuentra el salto con el dragón tail el suporte a totalmente es corteado avanza el abadón forzamos la bkb de lara al final el chivo expiratorio va a ser echado dimon es una baja mínima pero de igual manera no puede darse el lujo el equipo de un vez de perder eres y regalar el más tiempo a la medusa como su equipo de dotas equipo de dotas está puntero de la tabla china campeón de la liga china tu equipo aquí llega el equipo no llegan a los players nivel te y mano estás hablando del psg que llega a varias finales diferente de la formación vamos a verla y si queda atrapado dentro del demónico silenciamos amor pero es un muy buen pico del equipo de bomba y probablemente encima del storm también lo tenían silenciando el tiempo suficiente para que no pueda sobrar ningún otro kill así que se queda con las ganas de forzar más o no store queda empalado buena apertura stone form de ser necesario dos veces menos en navi y con esto bombe debería presionar la milla extra veamos en todo cuidado vortex bien colocado un rey en la punto de perder la vida le dará el tipo suficiente para la bkb no logra escapar ni con el win run así que el equipo de la vi logra asegurar dos kills mediosamente junto por atrás controlando la retirada del enemigo la despiertan del stone gaze bien en la si ralentiza a la forma de dragón es suficiente y el ojo de escate para poder matar a zona y que son tres las bajas en el equipo de un vestido un mes duvredo por un mejor buen condición probablemente podrán haberle hecho el pared es por tiempos a lo que tiene para medusa para ofrecer a partir de ahora y se van a encontrar de cara con el de calle de storm speed que ya tiene becabel no y se le está dando muchísimo castro vio en palabras buen asalto a punta de online storm intenta escapar le compran segundos de tiempo a las y la purga llega de la mano de la barón que sigue holdeando posición pero esto puede encontrarse con nars que termina forzando la beca de la forma de dragón lleguen sigue vivo gracias al abogón hasta ítems en el piso hay la arena ha sido levantada forzamos la beca bendición están drenando todo el maná medusa está en peligro visión mantiene el beck y le van a tener volando pero es un kill importantísimo para el equipo de betboom sólo intenta escapar de las garras del enemigo wind ranger también ha muerto lo cual resta potencial de fuego a betboom forzamos al bolo time notice intenta saltar encima de solo el gas review conecta la lánzalo en pala es un 2 por 1 el intercambio a favor del equipo de betboom lastimosamente ninguna línea está lo suficientemente presionada a su favor como para que puedan transformar esto en alguna ventaja en el mapa ahora cuando el coach era qqq ahora es ya hoy entonces no sé cómo funcione ahora wind ranger focus para el feliz adiós al de acá lo van a tener volando pobre de cal le ha ido pero terrible en este juego mira la beca no va a llegar jamás en esta partida minuto 30 no tiene nada el de acá muy abajo en el network pero él no es algún condición tenemos ya el centro encima del visas y ver un debería intentar en buscar a progresión de la ciencia del de acá algo más de venta ya con 10 cadena duertas en la economía no hay una blog no solamente la empalada es buena terminamos porque en el portal tenemos cargadísimo el posto son la arena se le va a tener acabado todos los seres del equipo de navi pero tiene que venir para pelear estos altos les tome en cuenta el borde desabilita shadowdiman perdemos la recabe lo van a entender un edificado en un dólar llega también a la fiesta en la parte superior el stone is de la medusa frena el asedio de bet boom y le permite a todo nadie escapar aunque a duras penas pugna ha muerto y el siguiente solo y aquí se mete aquí se mete bet boom dominating para notice porque la línea de medio está lo suficientemente presionará para que esto pueda que se transforme en un primer set de barracas perdemos la ventaja de racham pero el ice tiene que comprometer su posición me gusta continuar el rachio encima de notice y con este avance terminan asegurando ese kill pugna te ve forzada a comprarse y bumbet no logra sellar con un set de barracas es más el stone está forzando la pelea para encontrar un segundo support y esto es todo bien ha muerto a manos de beat un y con estos dos seres menos en el mapa navi tiene potestad de presionar un poco recuperar un par de líneas no expectativas te deja el equipo de timadura muchas muchas estoy muy muy enamorado de cómo juega ti es en si les va bien en la mayor ya creo me vuelvo fan nomás yo me vuelvo a fan de un equipo es bien difícil no tienen que pagar como vamos a ver navi ha logrado jugar un par de minutos luego de la última pelea la medusa ya tiene la mkb y comienza a tener el oro le falta menos de mil para terminar la black king bar y con no sacarse un poquito la presión de encima de ciertas habilidades molestas que la controlan y alargan que pueda ganar que pueda tener impacto en una pelea nivel yo me vuelvo fan no yo creo que braille todavía tiene mucho para crecer igual que madara vamos a ver en la parte superior encontramos la arena rápidamente forzando el stone gates de la medusa al estado intenta partir la formación del niño a la mitad hasta que acá mantiene raquel cuidado la arena aprietos no one hold el tiro mientras tanto life también encima de los support se enfocan encima de la medusa a ver si lo puede matar lo suficiente el dar se une a la presión dentro de la arena pero no está jugando demasiado de la medusa y la abuela bundet va a ganar esta partida sólo el siguiente en la lista norris con el doble kill el mars le tanqueo absolutamente todo a la medusa que estaba atrapado entre la arena no podía hacer nada y fuera de la arena el gestor molesta pero nada letal es un 4 por un del intercambio y con esto beat boom podrá ahora sí tomar el primer set de barracas yo creo que esto ya ahora sí ahora sí es un gran problema dos veces seguidas o sea está haciendo lo suficientemente fuente mar o sea es básicamente esto mira ha ruchado refresh lo único que tiene que hacer es baguearle en la cara a la medusa y ya está atraparla con dos arenas no dejarla salir y medusa no tenía bkb tenía bkb para esta pelea no la no sé si recién la compró la compró antes de morir pero con la bkb podrías haber escapado fuera de la arena no sé es que la posición de pelea también era bastante incómoda dragon knight dragon tail arena of love vamos a encontrar su instó la mala tenía volando la sí prende la bkb mientras tanto el estómago por atrás para ver si puede matar al menos sabéis a neko en aprietos logra refugiarse pero el stone gates de la medusa compromete la pelea para el equipo de bet boom solamente ha perdido un héroe que es el bet tiene un héroe suficiente para matar la medusa demasiado sonitada para matar a beti un prende la bkb pero demasiado tarde como pegue el visage por amor y bueno la wing ranger también el focus fan le muela entonces dónde están los apoyos de la medusa shackleshock solo lo que vamos por lo que entendí directamente la disrupción de manera defensiva cargas veneno soul catcher viene por atrás twist on minita materias de los compañeros quemamos la link en fear soul station es suficiente pero el great chief reventiza y el doble kill para daxat dos por uno el intercambio que al parecer no ha terminado se termina muriendo solamente dos supports en el equipo de bet boom el de casalta va a poner presión más recién demasiado daño mágico pesado no dis va a morirse compre el storm solamente para intentar forzar la pelea e intentar ver si hay manera sobre el siguiente rossan daxat mientras tanto se lleva el triple kill el visage está marcándola cuidado con nova no tiene mana que mentira stone form número uno se muere el stone es un dayback mis amigos el ave donde se come pero va a llegar mañana esta pelea lesi también va a terminar caído en las manos del poder de visage el necrolignos no no la aislaron el live drain pero mira cómo está ese pool la van a dejar de ser nada de manera de volar de medusa nada que hacer la volaron tremenda iniciación de nouris tiene que comprar ese quiere defender para perder ese de barracas el último que les queda en la parte inferior o derechito sobre la tier 4 tier 4 al parecer ya no hay sigurats que defiendan la estructura así que el trono queda expuesto medio hace compras salto largo esto no encuentra black in bar la desaparece para entrar encima de eso no y comienzas tanto la arena vuelve a condicionar a el refresh encontramos a la medusa vitium prende black in bar pero nadie en el equipo de buyback de boom veda muerto solamente el bengue se acaba de comprar el parecer pero el tono está cayendo no disignora el resto del enemigo el trono cae oh y mars básicamente seguido esta partida iniciando la medusa y tumbando el trono victoria para vez bom no 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 no